Colombia deberá pensar a futuro tras quedar de forma sorpresida fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022. El conjunto cafetero estará pensando en preparar la próxima eliminatoria con Mebol y sobre todo la Copa América que se vendrá. Sin duda alguna que esta prueba contra un mundialista también lo pueda hacer ver como un recambio generacional. Por su parte, Arabia Saudita deberá hacer un buen papel de cara al mundial de noviembre. Y para eso tendrá que superar una fase de grupos que compartirá con Argentina, México y Colonia. Sería la heroica poder clavificar, pero como dicen las frases en el fútbol, nada está dicho. La última plaza europea para el mundial de Qatar se decide en este choque entre Gales y Ucrania. Los galeses probablemente creen que es mala suerte que se decida en los trade-offs cuando perdieron solo un choque en la fase de grupos. Pero superaron a Austria en semifinales con una victoria en casa 2-1 y desean a un triunfo de volver a su primer mundial desde 1958. Suecia, 19 en el ranking de la FIFA, arrancó su participación en la UEFA National League con un triunfo de 2-0 sobre Eslovenia, logrando el primer triunfo de Jane Anderson como visitante tras 5 intentos. Fue el sexto partido seguido de Suecia que acaba con menos de 2.5 goles y esa racha podría alargarse con ese encuentro, ya que solo uno de los últimos cuatro choques ante sus rivales escandinavos, Noruega de Haaland, ha acabado con 3 o más goles. La República Checa se estrena en la UEFA National League venciendo 2-1 a Suiza, un magnífico resultado para la escuadra de Chilabi que después del encuentro señaló al equipo del Bélgico como rival en la lucha por la permanencia en la Liga A tras su ascenso en la pasada temporada. El objetivo es mantenerse en la máxima categoría de la UEFA National League. Podría cambiar en caso de dar la sorpresa frente a España y la selección checa afronta la visita de la tricampeona de Europa, habiendo abierto el marcador en cada uno de sus seis partidos como local de la competición, haciéndolo cinco veces antes del minuto 18. Ninguna selección mejor ubicada que España en ranking FIFA ha visitado hasta ahora al combinado checo en la UEFA National League. Portugal demostró carácter tras llegar al descanso por detrás ante España el jueves en Sevilla, logrando sumar un punto en su salida más complicada de la UEFA National League de este año. Este domingo en el José Albalade el equipo luso tratará de hacer valer su clara condición de favorito frente a una selección situada solo a seis posiciones más abajo que el cuadro de Fernando Santos en el ranking de la FIFA.